¡Todos, todos somos catalanes! ¡Todos, todos somos catalanes! ¡Todos, todos somos inmigrantes! Nosotros tenemos miedo de andar por la policía, en cualquier parte la policía nos piden documentos, no nos dejan vivir, no nos dejan respirar, encima los que viven en las casas ocupadas les desalojan. Ahora muchos hermanos están locos, los africanos casi, la madre les están locos porque no tienen casa, no tienen donde vivir. Lo que queramos es, por lo menos, aunque no nos pueden dar casa, si ocupamos una nave para vivir, nosotros hacemos nuestra actividad, trabajar, ¿sabes? Por lo menos que nos dejen vivir, por lo menos tenemos derecho, vivienda para todos, vivienda para todos, vivienda para todos, vivienda para todos. El ayuntamiento no ha dado el informe de arraigo social sin contrato, que se comprometió en esta misma plaza, en ese espacio de arriba, sino que nos entrega una hoja en la que señala que los habitantes de la nave no cumplen los requisitos de arraigo. Hay 155 personas que tienen más de 3 años, 5 años, 8 años viviendo en este país, y el ayuntamiento dice que no tenemos arraigo. Vamos a ver el manifiesto del catalán. Nosotros somos cataluños, visca Cataluña en primera, visca Cataluña en segundo, visca Cataluña en tercer lloc, visca Cataluña en cuarto lloc, visca Cataluña internamente, si voleu saber. Nosotros, los esfuerzos humanos, denominados inmigrantes en esta parte del mundo, denunciamos el abuso sistemático de los ámbitos sociales, laborales, culturales y económicos. Eso es evitará el inicio. Revolgamos encerrados a la ley de extranjería. No queremos más la ley de extranjería. Revolgamos plenamente el centro de los internos de los estranjeros y lanzamos la reflexión constante y totalmente irreversible con la Constitución Española. Revolgamos a la ley de extranjería. 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 Que el Ayuntamiento estudi nuevamente nuestra propuesta cooperativa y que estudi con nosotros, porque se ha estudiado sin nosotros. Y eso no puede ser. No lo vamos a hacer carne de canyón, que el Estado utiliza carne y con bien. Y aquí después envía toda la fuerza de la persecución policial. El Estado y la Generalitat han de acabar con estas prácticas. ¡Gracias! Manifestem el nostre acord amb la autodeterminació dels països catalans, amb el poble basc, amb el poble andalus, amb el Sahara Occidental, amb Tíbet, amb Palestina, amb Xina i més enllà, perquè així es compleixin tots els trets inalienables de l'ésser humà en tots els racons de la Terra. Agraïm, agraïm a tota la humanitat, a les persones presents, als que ens han realitzat aquesta marxa de la dignitat. ¡Moltes gràcies a tots! I demanaré que diguem tots que cap persona és ilegal. Cap persona és ilegal. Cap persona és ilegal. Moltes gràcies. Cap persona és ilegal. 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 Gracias.